¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás con el psicólogo del equipo? ¿Qué pasa por esa cabeza? Me lo dije que te iba a hacer el truco que hicieras el gol, marica. No lo merecíamos, hemos sufrido mucho, Harlan, puta madre. Harlan, venga pues a ver, está un poquito más tranquilo ya. Te lo dije, te lo dije. No me abuses, no me abuses, no me abuses. ¿Por qué tanto sentimiento, Harlan? El número 7, el hombre que marcó la anotación. ¿Qué es lo que está pasando? Familia, los amo. Esto es por ustedes, a todos. Porque están en la casa. Mi hijo, mi mujer. Vamos, mi amor. Mami, papi, feliz día. Esto es para ti, papá. Tío, que estás en el cielo, tío. Estaba esperando este momento. Estaba esperando el momento. Todos, todos, todos. Estábamos esperando este momento, todos. Tres años. Tres años bien, hijueputa. Bien luchados, sufridos. Lloramos cuando nos eliminaron. Nos echaron mierda. Nos decían porquería. Y aquí estamos. Tuyo, Dios. ¿Dónde llegó ese gol? Allá está. El más grande fue el que lo hizo. Por todos nosotros, por todo lo que sufrimos. Hijo, te amo. Bajamos a todos. A ver, Javier. Un abrazo, hermano. Felicitaciones. A ver, a ver, cantante. A ver, muchachos. Harlan, un abrazo. Un abrazo, cantante. ¿Todo bien? Bueno, te felicito. No solamente por el gol, sino porque tú lo has dicho ahora. Es un trabajo de varios años en el equipo atlético nacional. Y ver cómo se refleja esto al final en el título es muy bonito. Pero las lágrimas, a mí me luce que estás pensando en otra cosa. Cuéntame, ¿en quién piensas? ¿En quién te reflejas hoy con este título, Harlan? Mi familia. Mi familia, mi tío que está en el cielo, mi abuela, en todos mis amigos, me apoyaron en las buenas y en las malas. Mis tías, mis tíos, en pescaditos, en los almendros, todos allá que sufrieron siempre por la derrota de nosotros. Mis tíos, mis padres, mi papá me dijo que no podía regresar sin el trofeo a la casa. Pero ahí lo tienes. Ya lo tienes el trofeo, Harlan. Mi madre, mi mujer, mi mujer, mi mujer que siempre estuvo al lado mío apoyándome, no caía, una levantada siempre. Mi hijo, que doy mi vida por él, a pesar de que quisieron llamarme en un momento de cosas que no son. Toda la gente siempre tiene aquí una persona que nunca les va a robar, que siempre va a dar todo. A pesar de que las cosas no salgan, también sufro, también sufre mi familia. Y esto es para ustedes, disfruten. Disfruten todo lo que tengan que disfrutar y alabado sea el Señor. Amén, que así sea, Harlan. Te mando un abrazo de parte de todos los hinchas del equipo atlético nacional. Que Dios te bendiga. Todos los hinchas que deben estar sufridos, sufridos. Si no es así, no vale la pena. Pero se logró hacer algo importante, aunque no jugamos bien. Reconocer lo que hizo el Tolima. Equipazo. Reconocer lo que hizo su gente. Creo que tienen que darse un orgullo también por el equipo que tienen. Y bueno, a nosotros los hinchas nacionales que disfrutamos tanto de estos momentos. Y ahora, un momento sufrido, pero ahora vamos a disfrutarlo. Claro que sí. Harlan, un abrazo. Que estés bien, papá. Dios te bendiga.